Hola a todos y todas, soy Diego García y en este vídeo voy a explicarte el reto de esta quinta unidad del curso del INTEF Cultura Maker en Educación. Después de tu paso por este curso ha llegado el momento de elaborar un proyecto maker completo. Toca recopilar todo lo aprendido y diseñar un proyecto que pueda ser aplicable en el aula o desarrollado en el ámbito educativo o profesional. Puedes dar forma, reelaborar o completar uno de los proyectos iniciados durante el curso o elaborar uno nuevo. Para ello puedes pensar en una temática centrada en la impresión 3D, en la programación con placas programadoras para dar vida a un objeto y, ¿por qué no?, en el trabajo de la cerámica, la madera u otros materiales. También puedes pensar en resolver un problema mediante la construcción de un prototipo o de un objeto. Una vez tengas tu propuesta didáctica, tu proyecto planteado y o realizado, públicalo en los espacios del curso habilitados, en tu portfolio y compártelo en las redes utilizando el hashtag del curso. Presta atención a las publicaciones realizadas por otros participantes del curso. Seguro que descubres muchos proyectos interesantes y experiencias increíbles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!